¡Está sonando la aeroprimicia de la semana! ¡Está sonando la aeroprimicia! ¡Está sonando la aeroprimicia! Aunque sufra, nunca te buscaré ¡Corazón serrano! ¡Está sonando la aeroprimicia de la semana! ¡A aeroprimicia! Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me ibas a traicionar Te juro por esta cruz, no te de perdonar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal, te pago como un mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, sufriré, lloraré, pero no me humillaré